¿Alguna vez has comprado artículos de magia que son imposibles de hacer? Esa magia que después se anuncian foros a mitad de precio para poder despejar cajones. Todos los días salen novedades en magia, con vídeos que incitan a comprar, pero que al final van a parar al cajón. Hay una tienda especializada en detectar ese tipo de artículos. Consiguiendo que el 95% sea magia que realmente funcione. Prueban ellos mismos los efectos, saben lo que les gusta a la gente. De forma que no defraude ni a ti ni a tu público. Con instrucciones claras, en vídeo y en español. Clásicos de la magia actualizados, para representar hoy en día con todas las garantías. Consumibles de calidad para magos profesionales. Novedades testadas para que le saques el máximo partido. Asesoramiento personalizado, efectos de magia, libros, DVDs, cursos, conferencias. Esto es, la magia que funciona. Material de calidad, a un precio adecuado, fácil de presentar, que te da prestigio, que es para todos y que funciona. ¿Sabes de quién hablamos? Tienda de magia, la varita. Única tienda de magia en Europa, con dos establecimientos abiertos al público. Magos y madras de todo el mundo confían en la varita. La próxima vez que compres magia, recuerda. Magia de cajón, o magia que funciona. Magia de cajón, o magia que funciona.